A continuación veremos un método para enfrentar al famoso sistema Londres, muy de moda hoy en día, y esta receta o antídoto contra dicha apertura proviene nada más, nada menos que del propio campeón del mundo, Magnus Carlsen, el cual promovió bastante esta apertura con blancas, pero por supuesto debía tener un as bajo la manga para contrarrestar esta apertura. Vale decir que no es que Magnus Carlsen haya inventado este método, pero sí que lo ha jugado de manera frecuente y con buenos resultados contra las blancas. Ok, para llegar al sistema Londres se logra esto tras las jugadas de 4, caballo F6 o D5 indistintamente, el orden de los factores no altera el producto, ya lo veremos más adelante, y alfil F4. Así es que sin más, vayamos a ver la manera en cómo Magnus Carlsen enfrenta a esta apertura. Antes de iniciar con esta presentación, me gustaría mencionarles que existe división en cuanto a opiniones respecto al sistema Londres, entre maestros, entre jugadores profesionales. El primer grupo menciona que el sistema Londres es aburrido, que es lento, soso, predecible, y que no te lleva a profundizar mayormente en el ajedrez, te evita llegar a posiciones con mayor riqueza, como por ejemplo, jugar D4 seguido a un C4. No obstante, existe otro grupo, entre los que se encuentran amigos y colaboradores del canal, maestros titulados, por supuesto, como el maestro internacional Matías Pérez Gormás, o el maestro Fide Germán Espata, que no solamente encuentran útil en el sistema Londres, sino que abiertamente mencionan que es bueno y que se pueden llevar a cabo interesantes partidas con este sistema. Así es que, bueno, esta partida que les voy a presentar, corresponde a una disputada hace un mes atrás, en la Copa Mundial Blitz 2018, la cual Magnus Carlsen ganó con total claridad. Y en este juego, siendo él, Magnus Carlsen, el conductor de las piezas negras, se enfrenta al maestro internacional Savieli Golubov, de Rusia. La partida inicia con D4, caballo F6. Este no es el orden exacto de la partida, pero llegaremos a ella por transposición. Este orden de movimientos escogidos es para que se entienda que tras caballo F6 de las negras se llega a las mismas posiciones que con la respuesta de 5 inmediata. Y sí, en realidad, Magnus Carlsen, en lugar de caballo F6, respondió D5. Pero bueno, caballo F6 es lo que hemos ejemplificado, alfil F4. También sería posible llegar al sistema Londres a través de las jugadas caballo F3 en primer término, E6, alfil F4, el cual es el orden tradicional de esta apertura. Sucede que muchos están prefiriendo sacar el alfil primero y luego definir la salida del caballo F3, a fin de evitar un rápido caballo H5 negro. Previo, un E3 y la dama blanca mirando en H5, evitando que el caballo que está en F6 vaya a H5 y capture el alfil, sea en F4 o que este alfil se retira a G3. El caballo igualmente capturaría. Pero, al no estar el caballo en F3 y sí un peón en E3, la dama está mirando toda esa diagonal y esa jugada de caballo H5, entonces no podría ser posible. Ok, entonces, alfil F4, lo que se juega mucho más que caballo F3 hoy en día, E6. Bueno, también sería posible jugar un D5 de manera inmediata, pues se llegará por transposición a lo mismo que veremos en el video. Entonces, E6, caballo F3, D5, E3, alfil D6. Y ahora sí, llegamos a la posición concreta de la partida Golubov vs. Carlsen. Y de acá para adelante se reproducirá en el orden correcto. Bueno, con esto, este alfil D6, las negras no solo luchan con el alfil londinense de las blancas ubicado en F4, sino que además la disputa va por la casilla E5, donde en muchas ocasiones aterriza un caballo blanco, lo cual termina siendo muy molesto para las negras. Golubov continúa con alfil G3. Habitualmente las blancas no quieren cambiar en D6, ni desean que les capturen en F4 el alfil, por lo que retroceden su alfil hasta G3 para que en caso de alfil por G3 de las negras, las blancas lograrían abrir la columna H para su torre de H1 tras H por G3. Ahora bien, por supuesto es posible continuar de otras maneras, en lugar de alfil G3. Por ejemplo, caballo B2. Y entonces las negras podrían seguir B6 con planes de jugar C5, alfil B7, o hasta un alfil A6 y retomar de caballo en A6 luego que las blancas acepten el intercambio de alfiles en dicha casilla. Pensar en un alfil por F4 sería posible, no es una mala jugada, pero el problema con esta captura es que tras E por F4, las blancas obtienen un control definitivo de la casilla E5, aunque bueno, parece que las negras obtienen cierto control de la casilla E4 como compensación. Pero bueno, además de alfil G3 o caballo B2, sería posible caballo E5. Y esto se jugó en la partida entre Hojua y Shigalko, con resultado tablas, en un torneo europeo individual en el año 2017. Se podría aquí continuar con negras con enroque, C3, C5. Siempre C5 es una jugada importante, parte de nuestro plan. Podría continuar caballo D2, dama C7, alfil D3, caballo C6. Y hasta acá se han jugado partidas entre jugadores bastante fuertes, como los chinos Ye Rongguan vs. Shu Jinglun, en una partida blitz en China en el año 2017, donde ganaron las negras. Y también Seliverstock vs. Shichep, con triunfo para Shichep, en un torneo blitz en Moscú en el año 2017. Incluso se podría pensar en la jugada B6 para alfil A6, que sería totalmente razonable. Pero bueno, vayamos a lo que se jugó en la partida, lo cual es alfil G3 por parte de Golubob. Magnus responde con C5. C3. Dama C7, si te fijas, el control de la casilla de 5 es importante. Caballo B2. Aquí también es posible esperar, de parte de las blancas, digamos, un alfil por D6, y nosotros evidentemente jugaremos dama por D6. Y esto se ha jugado en partidas magistrales, como por ejemplo en la partida entre Asker Roth vs. Neuris Delgado, por ejemplo, el gran maestro paraguayo, con triunfo de este último de las negras en el torneo de dos hermanas por internet en el año 2009. O también en una partida jugada, por ejemplo, entre Subrayid vs. Sergei Shipov, donde Sergei Shipov ganó con negras en un torneo abierto en Biel en el año 2007. Así es que es posible también la captura alfil por alfil, pero en la partida Golubob continuó con caballo B2. Magnus continuó con caballo B7, alfil D3. Y hasta acá estamos en una posición que se jugó en la partida entre Al-Sayed vs. Paco Vallejo, con triunfo para el español Paco Vallejo en la Copa Mundial Blitz 2017. Bueno, Magnus aquí siguió con B6, Golubob, dama E2. Y bueno, por ejemplo, en caso de enroque, podríamos capturar en G3 con alfil por G3, H por G3, alfil B7, dama E2, y caballo E4 instalando esta pieza en dicho escaque, lo cual sería bastante desagradable para las blancas. Ok, pero en lugar de enroque Golubob jugó dama E2, Magnus continuó con alfil B7, alfil por D6, dama por D6, E4, y bueno, aquí simplemente intercambiar, D por E4, caballo por E4, y Magnus jugó dama C7. También sería posible incluso hasta un dama F4. Pero bueno, vemos que las negras han igualado completamente la posición, y relacionado a la partida en cuestión, decir que Magnus Carlsen terminó ganando a Golubob. Así es que, este ha sido una receta bastante sencilla de entender, pero contundente en su eficacia para enfrentar al sistema Londres de las blancas. Evidentemente existen algunos sistemas secundarios por parte de las blancas, los cuales podremos ir viendo tal vez en otros videos. E incluso un estudio que estoy haciendo por ahí, con ayuda del amigo Mowlo, el amigo Mowlin, el cual sugiere otro tipo de respuestas, con las negras, bastante interesantes, bastante agresivos, que si ustedes quisieran, podrían mencionar en la bandeja de comentarios, podría presentar también, en otro video, en otra forma de enfrentar a este, el sistema Londres, que las blancas lo juegan, pero bastante a nivel élite, a nivel aficionado, probablemente estás hasta las bolas con el tema del sistema Londres. Así es que, de alguna manera, intento ayudarte en cómo enfrentar este sistema, no digamos que refutar, ni vender publicidad engañosa, pero sí, un buen método para enfrentarlo y quedar en una buena posición, en una saludable situación en el tablero. Dale me gusta al video, suscríbete al canal, compártelo con tus amigos, síguenos en todas las redes sociales, que están en la descripción del video, y como siempre, agradezco a aquellos suscriptores, que apoyan al canal, con una donación. Un abrazo, y se cuidan. Chao. Suscríbete al canal, dando clic en el botón suscribirse, y además, haz clic en el botón de la campanita, la cual te permitirá recibir las notificaciones de partidas inmortales de ajedrez, en tu teléfono móvil, en tu correo electrónico, y así, recibirás al instante el aviso de un nuevo video, en nuestro canal.